Bien, un segundito por favor, si atináis bien en el director, te aburran, miren, le falta algo en la mano a este hombre, que es lo que usa un director para dirigir, el panito, la batuta va por ahí. Un regalo a propósito de la Mora. Gracias por ver con el alma de la banda, así que un regalón, a disfrutarla. Gracias. 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 Lo que acabamos de tocar es el tesoro de nuestros portones, por eso no hemos hecho presentación, es una presentación que hemos hecho del primer movimiento de la pequeña música de locura y ahora vamos a cambiar, y ahora vamos a cambiar, y vamos a cambiar la época y vamos a los años 70, donde había un grupo de los abogados que marcaron una revolución en el mundo de la música, y que los abogados no conocéis, pero para que sigan los abogados, y vamos a tener una decisión de sus obras con la viola. Gracias. 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 Gracias.